Como aprovecho para contestarle al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, que, como es la mala costumbre, siempre se inmiscuyen en asuntos que no les corresponden. Muy contrario a lo que piensa el presidente Biden, que siempre habla de igualdad. ¿Qué le digo con todo respeto al señor Blinken del Departamento de Estado? Que hay más democracia actualmente en México que en Estados Unidos. Vamos a Washington con Armando Guzmán. Él está muy atento a esta reacción del Departamento de Estado y a lo que ha dicho esta mañana desde México el presidente López Obrador. Armando, un saludo muy cordial, muy buenas noches. Igualmente para ti, Pepe, muy buenas noches. No me extraña que el Departamento de Estado se haya abstenido de responderle al presidente. En primera, no tienen la estatura para hacerlo porque se trata de un presidente. El presidente Biden no iba a entrar en esta discusión. Y lo único que nos contestaron en el Departamento de Estado cuando me preguntamos hoy, dos o tres veces, por cierto, hasta que encontramos a la persona adecuada para que nos informara, nos dijo el secretario de Estado está en Azerbaiyán, no tenemos nada que decir en su nombre. Y esto se terminó ahí. Y te voy a decir, una de las cuestiones que he comentado contigo siempre es que en Estados Unidos se abstienen de hacer comentarios que puedan herir la sensibilidad mexicana porque sienten que nosotros los mexicanos somos muy sensibles y somos muy delicados y que cada vez que nos pican fuerte, pues entonces reaccionamos en una forma negativa hacia Estados Unidos y entonces es mucho más difícil tratar con México, que es un país importante para ellos. Si ves todo esto y ves las declaraciones del señor Nichols y además después las declaraciones un día después de la marcha en México por parte de Ned Price, el portavoz del Departamento de Estado, pues entonces te das cuenta que de lo que han estado hablando es también de lo que llama el Departamento de Estado una vibrante democracia mexicana que estaba saliendo en defensa de sus instituciones y eso es lo que ofendió en México. Y obviamente ahora el Departamento de Estado se calla la boca y se abstiene de hacer más comentarios. Quien no lo ha hecho es Marco Rubio y algunos otros senadores en los que atacan directamente al presidente de México y atacan a sus reformas electorales. Ahora, lo que te debo decir es que esto tampoco es novedad. El hecho de que Marco Rubio, el senador Marco Rubio o el senador Robert Menéndez tengan reacciones así no son ninguna novedad y tampoco tienen gran importancia porque a pesar de que sean miembros importantes en los comités de relaciones exteriores, pues al final no dejan de ser más que la opinión de un solo senador y no reflejan en realidad lo que piensa el gobierno de los Estados Unidos. La situación es más delicada. Los medios de Estados Unidos sí han sido muy agrios y han sido muy severos en su crítica hacia México y al presidente de México actual. Y entonces este tipo de cosas lo que está revelando es precisamente la forma en la que el pueblo de los Estados Unidos está viendo todo esto. Entonces, ahí es en donde estamos, hay reacciones en los medios, pero no una reacción oficial del Departamento de Estado. Muchas gracias, Armando. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Que te vaya muy bien. Son las reacciones, no reacciones, que hasta el momento se han suscitado en Estados Unidos después de lo que dijo el presidente, de que el gobierno del presidente Biden es injerencista, intervencionista.